Y estamos terminando el tatuaje Se va a poner con él la rovina, ¿no? Si ¿Eso lo vas a bajar? ¿Eh? Si, eso lo voy a poner Lo voy a poner en YouTube Ahí está, ahí la letra o no? ¿O más? Perfecto Por vos la vida y después... ¿Y esto? ¿Y listo? Finíchela Ahora si necesitas lo pongas de este lado Gracias por ver el video y 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 No hay que ponerse Ahora de la avenida ¡Gracias! Buenas noches ¿Querés que le haga tres contas que te siga o no? No, está bien Perfecto ¿Quieres decir vos algo más? ¿Hago algo? Perfecto ¿Si hago unas cositas o algo? No ¿No? No Después con color, un día te lo hago más amplio, está bueno, ¿no? Está perfecto Y termino bien la pierna, todo, todo entero Para ver, para ver si quieres que te toque un poco